Cualquier situación en la que tengamos que revisar cuidadosamente, que toda la presidencia esté trabajando de la mano con ustedes. Y por último, el compromiso de lo que sigue, ¿verdad? El siguiente año les vamos a hacer guarniciones, banquetas y el alumbrado público. Y nos esperan primeramente, Diego, si todavía ustedes quieren que sigamos aquí, está el compromiso de pavimentación de su calle completa. ¿Sale? Pero para el siguiente año, guarniciones, banquetas y su alumbrado público. ¿Sale? Vamos. Pues estamos muy contentos que ustedes nos estén tomando en cuenta y muy agradecidos sobre todo porque ya teníamos mucho tiempo con esta área, a ver, va, batallando con lo que es el drenaje y pues ahora estamos contentos y le agradecemos mucho y pues esperamos lo que sigue. Porque Río Verde es de todos y es... ¡La capital del mundo! Cortamos el listón inaugural y fuerte el aplauso para todos ustedes. Muchas felicidades y que tengan bonito día. Muchas gracias.